Estuvimos trabajando diversas actividades, el primer día fue cada uno sostenía un ovillo de lana, decía su nombre, qué carrera quería seguir y sus gustos, y se la pasaba, la tiraba al compañero al frente, al costado a elección, y así entre todos fuimos formando cuando se finalizó una especie de tela araña para mostrar más o menos la unión y que está todo más conectado. ¿Y qué reflexiones pudieron hacer con tus compañeros a partir de estas actividades? Fue bastante bueno porque nos ayudaron a resolver nuestras dudas, las chicas nos motivaron a pensar, a decirnos, está esto pero también está aquello, nos resolvieron bien, qué es lo que queríamos, no nos dejaron de decir quiero esto porque sí, sino ver por qué lo queremos y si realmente lo queremos, o es otra cosa más que nos llama. Somos un grupo muy desunido, tenemos muchas diferencias, entonces el taller y la orientación que nos dieron las chicas estuvo muy bueno porque, o sea, dejamos las diferencias al lado y pudimos trabajar un poquito más en conjunto todos, nos pudimos entender y todo eso, así que estuvo muy bueno y bueno, eso es lo que saco, lo que destaco de ella. También estuvieron trabajando en los aspectos personales de cada uno, cuáles son los proyectos para el año que viene, teniendo en cuenta que ustedes terminan el secundario. Sí, sí, eso también estuvo muy bueno porque todos creo que estábamos llenos de dudas, salvo uno o dos que tenían más, o sea, a lo que se tiraban directamente, pero creo que eso nos ayudó a todos porque todos estábamos llenísimos de dudas y bueno, y eso también estuvo muy bueno porque nos abrieron los ojos para ver todo lo que teníamos adelante. ¿A vos qué carrera te gustaría estudiar? Bueno, de la universidad me gusta la enfermería o si no también me tiro por la carrera suboficial de policía o carrera militar.